Hola muchachos, bienvenidos a una introducción, aspectos específicos relacionados con el reglamento estudiantil y con la metodología enfocada en el curso que ustedes van a matricular en este segundo semestre llamado monografía. Para iniciar y entrar en detalle vamos a abordar aspectos importantes de una normatividad específica que tiene la Universidad de Antioquia enfocada en los programas de posgrado, especialización en maestría y doctorado. Vamos a hacer un gran zoom, gran énfasis en lo que tiene que ver con el trabajo de grado o monografía. Y seguido a ello vamos a ir viendo algunos aspectos metodológicos, aspectos administrativos que tienen que ver con todo el desarrollo de principio a fin con el curso monografía. Vamos a hablar un poco de las funciones como del estudiante, de las funciones del tutor, de las funciones del comité de posgrados, de las funciones del coordinador de la especialización con el fin de que haya una armonización de contenidos, de conceptos, de entregables y abordemos pues este contenido de una forma muy simple, muy amena y que pues tratemos de dar respuesta a muchas de las dudas que sé que estamos completamente seguros, convencidos que pueden tener en este momento. Muy bien, entonces para iniciar, esta primera parte o estas primeras diapositivas tienen que ver con aspectos teóricos, básicamente que tienen que ver con el curso de monografía. Este curso es un curso obligatorio para todos, no es una lectiva. Lo hemos visto desde que creamos la especialización, que fuera la continuación a ese curso llamado proyecto que ya vimos en el primer semestre, en el cual todos, de una forma directa o indirecta, de forma individual o en parejas o en grupos de a tres, ya desarrollaron una propuesta, ya empezaron con una idea, analizaron una necesidad en sus trabajos, en su quehacer farmacéutico, como tecnólogos en la agencia de farmacia, plasmaron ya un documento con todos los lineamientos, con todo el enfoque metodológico de la investigación y ya lo que sigue es poner a prueba, poner en marcha, desarrollar, ejecutar ese anteproyecto que ya deja de ser anteproyecto y ya se convierte en una realidad en un proyecto de investigación y que todos de alguna forma van a terminar entregando un informe final. Ese informe final, como lo vamos a ver durante todo el recorrido, tiene que ver con diferentes entregables y en algunos casos, o para todos específicamente, con una exposición, una sustentación oral. Muy bien. Teóricamente, ¿qué queremos o cuál es el propósito del curso? El curso piensa o se ha pensado, se ha enfocado siempre o lo que hemos visto desde la facultad, desde la especialización, es que ustedes confronten, confronten lo que han aprendido. Hemos ya recorrido un camino largo desde todo ese proceso inicial administrativo, de la inscripción, de la administración, toda esa parte específica, más de la matrícula, pero estoy completamente convencido que muchos de ustedes iniciaron esta especialización con un objetivo básico, que es aprender, generar nuevo conocimiento. Eso es lo que queremos, que este curso sea como esa prueba de que han adquirido nuevos conocimientos, han confrontado teorías, conceptos, prácticas, que las han introyectado en su quehacer farmacéutico, a nivel profesional, en su día a día, en su formación. Y este trabajo, pues la idea es que lo que pretende es poner a prueba todo lo que han aprendido a nivel teórico, técnico, científico, administrativo. Recordar que estamos, hacemos parte del área de la salud, que tenemos unas funciones, unas responsabilidades específicas en todo lo que tiene que ver la cadena del medicamento y que la mayoría estamos de una forma directa relacionados, enfocados con los servicios farmacéuticos. Y obviamente ese es, para la mayoría de nosotros, ese es el punto, ese es el lugar específico en el cual se van a desarrollar muchas de las propuestas de investigación. Entonces eso es lo que queremos, de una forma muy práctica, muy directa, confrontar esos conocimientos. En este proceso, o lo que hablamos desde el punto de vista académico, siempre tratamos que haya un fortalecimiento de su proceso de aprendizaje y de formación. Entonces al final lo que buscamos es de una forma, ojalá satisfactoria, que todos logremos llegar al final analizando el por qué hice ese proyecto y llegar a ese producto final. Listo. Continuamos entonces con lo que es el objetivo general del curso y los objetivos específicos. De una forma muy directa, muy específica, creemos que ustedes desarrollen de una forma analítica y creativamente un producto final. Ese producto final, para todos, va a ser un proyecto de investigación que se va a ejecutar durante el segundo semestre. ¿Qué pretendemos? Que de una forma indirecta o directa, confronten lo que aprendieron y lo lleguen a una buena parte práctica, bien sea conceptos específicos de dispensación, de educación farmacéutica, de fuentes de información o administrativamente lo que tiene que ver la gerencia o todos los aspectos técnicos administrativos de la tecnología en regencia de farmacia. Ese es el principal objetivo, que ustedes desarrollen de una forma analítica y creativa un proyecto de investigación específicamente. Queremos, de igual forma, tratar de abordar tres objetivos específicos. El primero, en su orden, creemos que ustedes confronten esos conocimientos y los lleven a la práctica, que traten de enfocar lo que han aprendido, lo que han analizado, lo que han discutido en todos los cursos y con sus profesores, identificando adicionalmente las diferentes funciones del tecnólogo en regencia de farmacia y otras actividades relacionadas. El segundo objetivo es tratar de que ustedes identifiquen los aspectos metodológicos, principalmente lo que tiene que ver viabilidad y factibilidad cuando se quiere implementar un proyecto o ejecutar de una forma muy abierta, si se quiere hacer una institución pública o una institución privada, si se pretende presentar una propuesta buscando una fuente de información, una fuente de financiación, en fin. Es que ustedes identifiquen esos aspectos técnicos, administrativos, asistenciales que tienen que ver con la ejecución de un proyecto de investigación. Y como tercer objetivo, es que ustedes analicen, sustenten, confronten, comprueben la importancia del tecnólogo en regencia de farmacia, ya especialista, ya con un nivel más avanzado, en tratar de ser un poco más de gestor, un poco más de colaborador en toda la cadena del medicamento y así aportar desde una forma administrativa o en investigación o en generación de proyectos o en gestión de proyectos e innovación a nivel del sistema de salud. Esos son los tres objetivos que se pretenden no solo con este curso, sino en general con todo el desarrollo, la especialización. Muy bien, hay tres modalidades específicas en las cuales un estudiante puede entregar o soportar este curso o la entrega final, oficial. La primera de ellas tiene que ver con una revisión de la literatura. Se pretende que sea una revisión estructurada, ojalá con principios o con metodologías de revisión sistemática. Esto es un poco específico, pues a la fecha no hay ningún estudiante que haya propuesto esto desde el punto de vista técnico para tratar de cumplir este objetivo. La segunda modalidad es la generación, ejecución, desarrollo, puesta en marcha en un plan de negocios. Aquí tratamos desde la universidad de fomentar un poco el emprendimiento y la innovación, generación de empresas, generación de nuevas oportunidades, de nuevos enfoques de negocio. Esa es otra idea. Si alguien tiene algunos avances en otros cursos o en otros aspectos de su vida laboral y lo puede plasmar en un plan de negocios, esa es otra opción de cumplir con los objetivos de este curso. Y tercero, que es el, digamos, el más común, en el cual, pues desde el curso de proyecto, con los anteproyectos que ya venimos desarrollando, esta opción es, pues la que les hemos dicho desde un principio, es la que nace con una investigación, que se le aplican los fundamentos específicos de metodología de la investigación y tiene que ver con la entrega final de los resultados de un proyecto de investigación, que eso es lo que haríamos durante todo el segundo semestre. Entonces, para resumir, son tres modalidades. La primera es una revisión estructurada o sistemática de un tema específico. La segunda es un plan de negocios o un plan de emprendimiento, la puesta en marcha de una idea de negocios. Y la tercera es lo que tiene que ver con el informe final, el desarrollo, la consecución de un proyecto de investigación. Entonces, en este punto, en esta tercera opción, nos devolvemos en el tiempo a analizar, a volver a tener en nuestras manos, a seguir, continuar con el trabajo, con el desarrollo de los anteproyectos que ya hemos presentado, trabajado y puesta en marcha en el curso proyecto. Muy bien, hasta ahí, pues aspectos relacionados un poco con el contenido del curso, o con lo que llamamos el microcurrículo. Esto es lo que acabamos de ver, está plasmado en ese documento que tienen todos los cursos. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle con unos aspectos más normativos, más desde la resolución. Hay un acuerdo, que es el acuerdo 432 del año 2014, que es propio de la universidad, en el cual se habla, o se conoce como el reglamento de estudiantes de posgrado. Y por ser estudiantes de la especialización, pues les aplica este reglamento. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante son extractos, pequeñas partes de esa reglamentación, pues que habla de todo un poco, desde la matrícula, desde el proceso de admisión, hasta esto último que tiene que ver con cómo ganar o cómo sustentar que un estudiante cumplió con los objetivos o al menos de una forma tangible de un posgrado, en este caso una especialización. Entonces, lo primero, y puede sonar muy obvio, pero es una obligatoriedad por recordarlo, hay unas características, digamos, estrictas que deben ser cumplidas en este caso, entre ellas el estudiante, siempre que se encuentre desarrollando una propuesta, en este caso, para entregar lo que conocemos en la especialización, como la monografía, el estudiante siempre, en todo momento, en ese tiempo, deberá estar matriculado. Es decir, el estudiante que no esté matriculado, no puede avanzar o no se le asignará un tutor, que es que yo me voy a ausentar seis meses y voy a pedir reingreso, entonces, mientras tanto, la universidad me va a delegar un tutor o un coordinador, no. Para poder tener ese acceso al apoyo, a poder cumplir con todos los objetivos, el estudiante debe estar matriculado. Y como sabemos, en posgrados, pues las notas mínimas para aprobar o reprobar o no aprobar es sobre 3.5, aquí también nos aplica lo mismo. Entonces, podemos hablar de una nota cualitativa y una nota cuantitativa, la nota cualitativa es aprobar o no aprobar, que va muy relacionada con si el estudiante saca 3.5 o más, en esa nota final, pues aprueba, o si saca menos de 3.5, pues no aprueba. Listo. Muy bien. La universidad, pensando en ese logro de los objetivos del curso, a todos los estudiantes, bien sea de forma individual, en parejas o en grupos de a tres, se les va a asignar un director, director o tutor, o si ustedes lo conocen como asesor, asesor de trabajo de grado, asesor de tesis, en este caso, por ser especialización, sería director de monografía. Entonces, esa persona es el que va a estar directamente relacionado con el estudiante, harían un trabajo en equipo, ese es como el objetivo, que sea muy individualizado. Pero también el estudiante puede tener derecho o tiene la facultad de pedir o solicitar un codirector. ¿Quién puede ser el codirector? Puede ser una persona de otra institución, de una institución de ustedes, su jefe directo, que puede ser un tecnólogo en regencia de farmacia, puede ser un químico farmacéutico, puede ser un médico, dependiendo pues el proyecto, o alguien pues con una formación mínimo profesional, que puede ser analizado en el comité para ser asignado como un codirector del trabajo de grado. Pero tengan claro que, por lo menos, el director es alguien delegado por la universidad. ¿Listo? Ese asesor. Ya si hay un asesor externo, lo llamaríamos codirector. ¿Listo? Es importante que, si no se gana, si no se aprueba este trabajo de grado de monografía, no se puede optar por el título de especialista en tecnología en regencia de farmacia. Esto es un requisito obligatorio para poder optar por ese título. Bueno. Administrativamente, a cada director o asesor se le asignan en su plan de trabajo, o por una forma pues contratada directamente con la universidad, como mínimo de dos horas a la semana, para ese acompañamiento, para esas asesorías, para la revisión, para la evaluación. ¿Listo? Y al final del semestre, pues como les decía, hay unos entregables, que vamos a, ahorita, al final de estas, es una de las diapositivas finales, vamos a ver cuáles son esos entregables, los entregables parciales y un entregable final. Pero es obligatorio que todos, todos los trabajos se deben sustentar de forma oral. Y en nuestro caso, como es una especialización virtual, será una sustentación grabada por una, a través de una videoconferencia. ¿Listo? Todos y cada uno de los estudiantes deberá sustentar por este medio su trabajo. ¿Ok? Importante, esta es una de mis funciones como coordinador, y es que el encargado, o quien dirige, o quien coordina las fechas, la hora, el encuentro, con el tutor y con el estudiante, es una responsabilidad mía. Entonces, digamos que para esta sustentación oral, tenemos al estudiante, al tutor o director, y al coordinador, trabajando como en equipo y sincronía, para velar por que esa sustentación oral por videoconferencia, pues tenga el mejor fin. ¿Listo? Muy bien, pasemos entonces a hablar un poco sobre las funciones, responsabilidades, características de ese director o tutor del asesor, o tutor o asesor del trabajo de grado. Como les digo, esta persona es seleccionada, es, digamos, debe cumplir con unos mínimos, unos mínimos administrativos, unos mínimos de conocimientos, de un perfil que va de acuerdo, va muy ligado a ese anteproyecto que ustedes ya presentaron. ¿Qué estamos tratando desde el comité de posgrados, de la facultad, de la especialización? Y es seleccionar, pero nos podríamos equivocar, también queremos aclararlo, pero queremos como que tengan en cuenta eso. Tenemos un pool de muchos profesores, a nivel interno en la universidad y a nivel externo. Es decir, son profesores que son de cátedra, o son profesores que dan asesorías en química, farmacéutica, o en tecnología en regencia de farmacia, bien sea aquí o en las regiones del departamento, en otros programas. Pero buscamos que sean personas académicas y personas con experiencia. Es una combinación que tratamos de cumplir en la mayoría de ustedes. Personas, ojalá, y lo van a notar, son profesores la mayoría, pero que han tenido o tienen, de alguna forma, experiencia con investigación o experiencia laboral. En este momento, o cuando sean asesores de ustedes, y lo van a notar, profesores de hospitales y clínicas de las ciudades, de tercer y cuarto nivel, profesores con maestría, en algunos casos incluso con doctorado, que lo que buscamos es que cumplan tres funciones específicas, para que lo tengan en cuenta. La primera es ese asesor, ese acompañante, el que te va a brindar documentos, información, el que te va a revisar y retroalimentar. Su segunda función podría ser una función más de motivación, de apoyo, podríamos decir de apoyo emocional, de buscar una disciplina, un método científico. Y una tercera función que tiene que ver con la calificación. Es decir, el 100%, el 100% de la evaluación, de la calificación, de la nota final, la da el tutor o director. ¿Quién selecciona al tutor? Entonces les cuento, el proceso es muy simple, tenemos ya unas bases de datos, unas historias, unas hojas de vida de muchos profesores. Se seleccionaron o se están, estamos en ese proceso, se están seleccionando de acuerdo a su experiencia y a su formación. De ese pool se seleccionan de una forma muy, podríamos decir, muy pensando en cumplir con los objetivos de acuerdo a cada proyecto. Y ya al final es el comité de posgrados el que selecciona y directamente le dice a cada grupo, a cada estudiante, este es su tutor. ¿Listo? En algunos casos son profesores que ustedes ya conocen, profesores que nos han venido acompañando en cursos del primer semestre. Y otros son profesores nuevos o que están siendo profesores en los cursos del segundo semestre, incluso en las selectivas. Muy bien. Entonces acá en esta diapositiva tenemos como tres puntos importantes y es las funciones del director, apoyo, asesoría, calificación. El director es postulado, se selecciona a partir de la experiencia y que tenga un contacto directo con la facultad, obviamente con la investigación, con la academia y con la parte laboral. Y tercero, es seleccionado directamente por el comité de posgrados de la facultad. Entonces son las características o lo que deben saber sobre el director. Sobre el coordinador, pues que ya me conocen, yo tengo, digamos, unas funciones específicas en este curso y es ser un poco más devedor de tratar de hacer cumplir los objetivos de una forma muy individual a cada uno de ustedes y tratar también de llegar en algún momento, de mediar, de ser un conciliador, porque puede pasar entre el tutor y el estudiante y también dar apoyo, apoyo administrativo, apoyo académico, apoyo metodológico, a los proyectos, a los informes. En la sustentación oral, pues también tengo una participación de coordinador de esa sustentación y también como una especie de testigo, ¿cierto? Porque como es muy importante esa sustentación oral, tiene que quedar grabada, debe ser sincrónica, hay algunas características que en su momento en otras diapositivas y en otros videos los vamos a anotar. Yo estaré en contacto permanente, de principio a fin, nos vamos a apoyar en foros, correos electrónicos, en fin, listas de chequeos, encuestas que les vamos a estar enviando, charlas o videoconferencias como esta, la edad es que ustedes no se sientan solos, van a tener un tutor, sí, claro, académicamente, académicamente, van a tener ese apoyo y administrativamente, pues estaré yo ahí como dando ese soporte, ¿ok? Muy bien, sobre el comité de posgrados, el comité de posgrados tiene, digamos, funciones más como entrar a solucionar conflictos, a nombrar, primero nombrar el tutor, como les conté previamente, segundo, si el estudiante observa o nota que su proyecto ya no es afín a lo que buscaba y solicita un cambio de proyecto, pues es el comité de posgrados quien entra a analizar de acuerdo a justificaciones pertinentes, suficientes y que en algunos casos deban ser de fuerza mayor, si necesita o el estudiante requiere, uno, cambio de director o también incluso cambio de tema o cambio de proyecto, entonces el comité de posgrados es, en este caso, como la última palabra, en algunas de las situaciones administrativas más difíciles que pueden ocurrir, que son, cambio de tutor o cambio de proyecto en el transcurso del segundo semestre, que es un tiempo muy limitado. Muy bien, siguiente punto, tiene que ver con la entrega a la monografía, aquí tenemos un, digamos, una ruta, un camino para seguir, primero, pues el estudiante, usted, su grupo, va a entregar unos informes parciales, adicionalmente a los informes parciales, hay un informe final o entrega final, es directamente entregado al tutor o director, quien recibe y califica, y luego, pues yo como coordinador, recibo una nota o una evaluación final, ¿ok? Al final, ¿quién monta la nota en el sistema? Pues seré yo, no el tutor, pero yo recibo de todos los tutores, las observaciones, porque la evaluación tiene tres formas específicas, una evaluación cualitativa, cuantitativa, y una información también que se justifica la nota. ¿Listo? Muy bien, esto es lo que les estaba comentando, entonces tenemos una nota cuantitativa, la que les hablábamos al principio, de 3.5 o superior, es que se ganó, o cualitativamente, podríamos decir, que el estudiante pasó, o aprobó, y menor de 3.5, pues es no aprobada. Adicionalmente, hay una nota cuantitativa del trabajo escrito, una nota cuantitativa de la sustentación oral, una nota cuantitativa del trabajo final, y lo que les decía, hay como una retroalimentación, en las cuales el tutor o coordinador justifica la calificación, aspectos positivos o negativos, o lo que él considera mejorar, o por lo cual, es el resultado final de esa nota. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando el estudiante o el grupo, porque tenemos muchos que están trabajando de parejas o grupos de a 3, no aprueban este informe final, o esta sustentación, o como tal la monografía? Pueden pasar diferentes opciones, primero, el consejo de facultad, o no el comité, una institución o una entidad más superior al comité de posgrados, que es el consejo de facultad, es quién determinará si hay un cambio del tema. ¿Listo? O en forma muy directa, si puede el estudiante reiniciar el proceso o definitivamente perdió o la salida definitiva de la especialización y no habría título. ¿Listo? ¿Listo? Entonces pueden pasar, si usted no aprueba, le pueden dar opción para cambiar el tema, dos, reiniciar el proceso y culminarlo, o tres, la salida o perder definitivamente el curso y con ello la especialización. Entonces son tres opciones que al final lo determinas el consejo de facultad. Bueno, la evaluación del curso, tenemos dos informes parciales, más adelante o en los documentos adicionales en la plataforma van a encontrar las fechas específicas de estos documentos o de estas entregas. Entonces las entregas son distribuidas en porcentajes, las dos primeras valen de a 25% cada uno. El informe final escrito es también un documento de ya de acuerdo a los informes parciales, sugerencias o correcciones que tengan que hacerle y va anclado o esa misma semana o por ese mismo periodo, ustedes entregan el informe final y adicionalmente exponen el informe final. Eso es lo que llamamos entrega final. Entonces la entrega final consta del informe escrito y la sustentación oral por videoconferencia. Y al final tenemos pues un porcentaje que hablamos de todo el curso de 100%. Bueno, para terminar tenemos, como en todos los cursos, este aunque sea un curso muy individualizado, muy de acuerdo a cada proyecto, pero vamos a contar de una forma muy general para todos, para ustedes como estudiantes y de una forma muy específica para los tutores, con material de consulta de interés, foros, videos como el que estamos haciendo en este momento, documento con algunas directrices o indicaciones para las entregas, adicionalmente unos formatos, vamos a facilitarles a ustedes los estudiantes y a sus tutores unas listas de chequeo para que hagan una evaluación cualitativa y en algunos casos cuantitativa, de cumple, tiene, no tiene, le falta, en fin, y que van relacionados con la evaluación. ¿Listo? Muy bien, esto ya es como el resumen de todo el proceso, este es el resultado de coger todo eso que estamos hablando y resumirlo en una sola diapositiva, en una sola infografía, y es iniciar primero con lo que buscamos en el curso de proyecto, plantear una idea, una necesidad, ustedes como estudiantes, de ahí nació lo que conocemos como el anteproyecto, en este momento, ahí, ya lo tenemos, antes de iniciar este curso de monografía, este primer objetivo pues ya estaba cumplido. El segundo objetivo fue decidir si seguía mi anteproyecto como un proyecto de investigación, si ya lo llevaba a ejecución, o por el contrario no, el anteproyecto no, yo quiero hacer una revisión estructurada, una revisión sistemática, perfecto, o si tenemos por allá otra idea, un plan de negocios, un proyecto de marketing, alguna de las cosas específicas que han hecho en los cursos como gestión, o como emprendimiento, o en el curso de mercadeo, entonces ya usted escoge la modalidad de ese informe final. Adicional, pues ya la universidad tiene el listado de profesores, tutores, coordinadores, que los van a acompañar, el cual tiene tres funciones, como decíamos, un apoyo académico, un apoyo emocional, de motivación, y por último también pues, un apoyo específico que tiene que ver con la evaluación, no un apoyo, ya es una evaluación. Y al final pues esto hay que evaluarlo, y esta evaluación pues como hemos resumido, pues tiene dos entregas parciales, una entrega final, y una sustentación oral, en la cual pues al final del proceso, se dice si el estudiante aprueba o no aprueba esta sustentación, y aprueba o no aprueba todo el concepto de monografía, o todo el curso. Y siempre buscamos, y eso está muy relacionado, pues el tutor es quien acompaña, apoya, y también quien evalúa. Para tratar de llegar a un resultado final, que es este, es que ustedes al final del camino, pues observen, analicen, que hayan mejorado algún proceso, algún conocimiento, algún procedimiento, que hayan generado nuevo conocimiento en lo posible, o contrastado, o descrito conocimiento como tal, que mejoren procesos de calidad, o la calidad de ustedes en su formación, como tecnólogos en regencia de farmacia, o por último, pues que respondamos a una necesidad puntual, que se planteó. Y ese tutor, pues como hemos hablado, ese director, pues tiene un proceso y unas funciones, lo primero es la selección de ese tutor, basado en buscar en diferentes personas, con diferentes perfiles, diferentes experiencias, y hacer una selección de esa persona, que va a estar todo el semestre con ustedes, para que los apoye, los acompañe, a través de videoconferencias por Skype, por WisaIQ, encuentros sincrónicos, por correo electrónico, durante todo el semestre, que haya ese apoyo emocional, moral, buscando una disciplina, buscando un mejoramiento continuo, y como hablábamos previamente, pues la importancia de ese tutor, es quien da el 100% de la evaluación, para tratar de llegar a un resultado final, que es el mismo de ustedes, responder a una necesidad, generar conocimiento, contrastar conocimiento, describir conocimiento, mejorar procesos de calidad, en fin, muy bien, en resumidas cuentas, ese es el curso monografía, está planteado, para que todos, y cada uno de ustedes, cumplan con los objetivos, el objetivo general, y sus objetivos específicos, este es un proceso, que no inicia solo este semestre, como ya pudieron notarlo, la idea del curso proyecto, fue que iniciaran, con esos anteproyectos, con esas ideas, o si era unidad de negocio, un proyecto de investigación, etcétera, y darle continuidad, en este segundo semestre, en este curso, esperamos llegar, a gran término, a feliz término todos, y les deseo lo mejor, desde la coordinación, y el pool de profesores, les deseamos, todos los éxitos posibles, a cada uno de ustedes, y que al final, pues sea esto, demasiado gratificante, y satisfactorio, muchas gracias.